Let's get it, Fugaster Soy Dios Rock Squad, Queimo Bravo Jailo y Martinez Riyard Bitch Soy Avalicia, resto al dinero Contar billete, doblarlo cero Locos y vacilo, ¿por qué puedo? No me sobran judele, pero si lo huevo Esta te mancho, viví pa' los perros No busco la ruina, mamá soy bueno No me disgusto, no me voy preso Voy por mi hija, por tus besos Quiero un perdal y negre, pirarme lejos Pensar de nuevo, salir del guero ¿Qué es lo que tú quieres? Let's get it, y bueno, entonces vienen Las famas, las mujeres, los dos están en suave Mi tres está salvaje, bien lindos ni ya sabes Los tres son monas clave, tres equis que me enlaces Por mi roca me mate Fum, pichos, fum, hoes, estoy en la calle buscándolo Fum, cast, soy Dios, está muy arriba en el top Otra liga, futebol, estoy muy arriba, entiéndolo En la saltura, fussy, hot, a ti no te veo, no eres yo Fum, pichos, fum, hoes, estoy en la calle buscándolo Fum, pichos, no soy Dios, estoy muy arriba en el top Otra liga, futebol, estoy muy arriba, entiéndolo Una saltura, fussy, hot, a ti no te veo, no eres yo Estamos hablando mucho, pero yo no he visto nada Mola, corta hasta la cara, odio la corta hasta la espalda El que joda con mi fan, solo va a contar una bala Y el que joda con mi can, ponla pa' la puñalada Tú sí tienes que perder, yo no voy a perder nada A ver si quieres prédame, tengo rabia acumulada No le tengo miedo a nadie, ni le tengo miedo a nada Lo único a la muerte puede que llegue mañana Pero aquí estos parceritos no van a llorar a mi mamá Cuando crean que estás solito te caeremos por la espalda Mejor te cierres el pico, mejor no digas nada Y aquí todos sabemos que la guerra sale en cara Chau! 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 Chau!